Música Como tocan carreros, como tocan carreros Se hace buena la calada, así quedan corazones Para cantar lo que canto, crea un beso con las razones Música Como no cansan cuídos, como no cansan canciones Se hace buena la calada, así quedan corazones Para cantar lo que canto, crea un beso con las razones Música Como no cansan cuídos, crea un beso con las razones Música 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 ya está hecho, conozco bien la carreta, no me quedo ni voy de hecho, para mis amigos traigo un corazón en el pecho, quiero que lo sepan todos, soy un niño de nascencia, mi madre es mi fortaleza, mi familia, su licencia, heredada de mi padre, no me dejo mucha experiencia.